muy buenas a todos amigos de los precebes ecosistemas de la marsala que tal como estáis chicos bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 days to die alfa 16 bueno chicos estoy de vuelta hemos vuelto no sé cómo va a ser el tema porque como la gente que estáis por tweets sabéis tengo el ordenador fastidiado en cuanto a grabación vale streamear no me da problemas pero grabar sí como comprendéis grabar requiere muchos más recursos que hacer stream y pues eso me está dando problemas la grabación lo estoy intentando solucionar pero de momento voy a ir tirando con lo que pueda porque ya quería volver otra vez al canal vosotros lo merecéis lleváis ya mucho tiempo sin tener vídeos y yo creo que es el momento de volver así que nada qué mejor manera de volver que volver con el alfa 16 os aviso ya de primeras que esta serie puede ser cortada en cualquier momento y tener que volver a empezar ya que probablemente con alguna actualización que metan del alfa habrá un wipe de partida vale un wipe del mapa probablemente cuando la saquen definitiva habrá un wipe y probablemente incluso antes de que la saquen definitiva con alguna actualización golpearán las partidas así que nada chicos vamos a ir dándole nuevo juego single player vamos a poner random gem para mirar a ver cómo va el tema tenía hecho una partida de pruebas 16 pero realmente no he llegado a probar nada lo hice para empezar para mirar alguna cosita pero al final no he mirado nada la partida le vamos a llamar pepón 16 vale y vamos a ver cómo tenemos esto dificultad insane 16 bien la esto por defecto y por defecto vamos a esconder esto ya 60 minutillos 100% luz abundancia 100% luz respawn como estamos en navet game lo vamos a poner a 30 días dropear al caer todo las hordas las vamos a poner de 16 enemigos vale por ahí vamos a dejarlo el enemy spawning on lógicamente esto lo tenía de la partida de prueba configurado así los airdrops de cada 3 días demasiado fácil no de cada 3 días vamos a ponerle de cada 7 de cada 7 días cheat mode off y marcar airdrops listo así que bueno ya tal como lo tenemos así vamos a darle a estar y nada chicos pues eso vamos a meter un pequeño corte y le damos a ver qué pasa bueno pues ya estamos aquí hemos aparecido parece que no en el mejor bioma del mundo estamos al lado de la nieve madre mía la sensibilité bueno me la tendré que cambiar la sensibilité joder hemos aparecido en el en el mejor sitio del planeta sabes de la segunda que voy a hacer un cambio vale así mucho mejor pues hemos aparecido en el peor lugar posible macho hemos aparecido aquí en la mierda de la de la nieve pero bueno estamos aquí más o menos a medias y nada chicos algunos de vosotros os preguntaréis de hecho alguno me lo ha preguntado directamente por twitter que ha sido del del alfa mierda del alfa digo es que estaba flipando que no me estaba dando no me estaba dando cosas el el palo que ha sido del unboxing del blue jetty el unboxing del blue jetty ya está disponible para la gente de patreon ya lo puede ver en youtube lo veréis el fin de semana vale los de youtube lo veréis el fin de semana y la gente de patreon pues ya lo puede ver voy a pegarle de hostias aquí vamos a ver si encontramos por aquí joder macho es que qué mierda de sitio en la que he salido vale por ahí tenemos roquitas bueno va bastante fluido por cierto dejadme quitar eso ya está he desactivado los fps propios de steam que los tenía activados vale se quedan solamente los de la gráfica que no sé si se verán en la en la grabación la verdad no tengo ni idea vamos a romper este palito también y nada eso tenéis el unboxing los de patrio si queréis verlos ya lo tenéis vale se subió mal al principio por eso no lo podíais ver pero ya está solucionado y nada pues vamos a ir dándole a ver qué a ver qué qué nos tiene que decir este alfa tiene un montón de cambios pero tiene un montón de cambios en cuanto a jugabilidad lo que viene siendo artículos o cositas pues han metido unas cuantas pero tampoco tampoco una una barbaridad vale han metido unas cuantas cosillas pero tampoco una barbaridad lo que sí que ha modificado un montón es la dinámica del juego un montón de cosas sobre la dinámica del juego que sí ha cambiado como el nivel de experiencia a la hora de hacer las cosas como los accesos directos de las cositas para hacer la los crafteos los slippers los zombies bueno han cambiado varias cositas que no está de más saberlo el peor de los cambios que han hecho para mí o sea el que más me fastidia en verdad es la bonificación aunque esto me ha dado bonificación supuestamente ahora los árboles y demás no te dan bonificación a la hora de picarlos pero eso me ha dado bonificación ahora mismo no sé por qué y ahora tenemos que hacernos una camita o venga a craftear la camita colocarla y luego nos tenemos que hacer el campfire y todo eso vamos a ir cogiendo más fibrillas por aquí vale porque nos van a hacer falta para terminar lo que viene siendo el tutorial y voy a bajar por aquí abajo y a ver qué pasa nos lo llevamos con nosotros vamos a ir picando estas cositas que son un golpe nada más estos árboles están bastante bien son un golpe nada más y te dan cuatro de madera así que arbolito que vea arbolito que cojo vale y vamos a picar este árbol no aquel de allí vale que me tiene pinta de ser más pequeñito en cuanto a ahí un nidito 11 plumas muy bien empezamos genial vale vamos a picar este árbol un segundo a ver si nos da bonificación en principio no la debería dar pero sin embargo las piedras de ahí arriba me han dado bonificación a ver vale no dan bonificación bien ok es correcto lo que estaba diciendo ahora no tienes la bonificación de madera o de piedra a la hora de terminar de romper la cosa que estás rompiendo pero bueno es lo que hay no es lo que hay eso sí que me ha fastidiado un poquito la verdad porque esa bonificación venía muy 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 bien pero bueno ahora el primer hacha que te haces ya es nivel 25 te ahorras te ahorras unas cuantas la verdad escucha un ruido por ahí bueno vamos a seguir picando por aquí cogiendo cositas y ahora nos vamos a buscar un sitio donde hacernos algo y ya en ese sitio pues colocamos todo lo del lo del tutorial y así nos ahorramos el tener que andar colocándolo quitándolo etcétera 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 así que nada vamos a seguir picando por aquí en este primer vídeo tendremos poquitos cortes no tendremos muchos vale pero ya lo siguiente pues los iré editando este primer vídeo pues vamos a dejarlo como se suele decir así limpio para que veáis todo cómo se empieza cómo empezamos y aparte que estáis a mí empezar en 7 days es una de las cosas la experiencia a la hora de empezar en 7 days es una de las cosas que más me gustan realmente vale eso por ahí listo vamos a ir pillando como os digo de estos arbolitos que estos arbolitos cunden muchísimo pues ya os digo es un golpecito de nada y nos dan 4 de madera que eso está genial venga tú por aquí vamos a pillar este también ahí y vamos a ver qué sitio porque estamos aquí al lado del de la nieve y no me gusta mucho la verdad y no me gusta mucho la verdad no estoy viendo mucho nido tampoco a ver aquí tenemos 1 21 plumas what the fuck qué buena vale por aquí ya teníamos un poquito de de arcilla pero lo vamos a dejar el juego está en inglés chicos porque hay cosas que no funcionan si lo ponemos en español como por ejemplo ya solamente en el menú de como en el menú de arranque del juego ya solamente para seleccionar las hordas y van a ser de 8 de 16 de 12 etcétera si lo tienes en en español no te sale coño un oso así ya nada más empezar madre mía te sale hay una cosilla rara y no oye habré salido yo en el peor sitio del planeta de seven days to die no ve ya empezamos el primero aquí ya el primer zombie que nos encontramos a un señor joe este no era el zombie joe que se va a quedar ahí por todo cuanto vale el porque yo me uy qué susto me ha dado el ciervo tú porque yo me piro me piro tío ahí te quedas no tengo hecho ni el arco siquiera no tengo hecho ni el fucking arco así que ahí te quedas campeón que lo disfrutes y que lo goce para que lo bailes tú nada seguimos por aquí y vamos a ver que joder más zombies ahí tú al final me voy a tener que hacer el puto arco verás a ver más comida genial vale allí veo una casa ahí al fondo es una casa nada más pero bueno como esto hace curva ya uy cuidado que te rompe la pata una cueva aquí tenemos una cueva aquí si tenemos una cueva aquí a lo mejor me hago con aquella casa porque ahí eso es una buena esplanada para hacerte una casa pues sí tenemos una cueva aquí vale no ve la puta que parió al al oso anda que vaya suerte la mía ya nada más empezar ahí osos y de todo bueno pues nada vamos a acercarnos a aquella casa de allí intentar limpiarla vamos a hacernos ahora sí ya el arco porque eh good and bowl y esto vamos a hacernos las máximas que podamos venga vamos para allá porque ahora espera un segundo bueno ya ya tarde no sé si ahora se sube nivel de arquería al hacer flechas tendría que mirarlo de hecho voy a hacerme otro arco y así lo sabemos creo que no que ahora al craftear ya no te da ningún tipo de no te sube la skill vale que es uno de los cambios así más eh notables yo diría de 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 este alfa de el que a la hora de de craftear no te suban las skills que las tengas que subir tú manualmente que ha sido eso he escuchado como un lloro será un lobo ¿no? que me han dicho que los lobos están chetaísimos ¡ay! ¡ay que es un lobo! ¡ay que es un puto lobo! ¡allí está! ¡allí está! ¿lo veis? ¿lo veis? está allí hijo puta el lobo que no hace ruido ni nada el lobo dame un segundo que vamos a hacer aquí un pequeño cambio mira lo que viene para mí el cabrón así en plan en modo en modo directo modo sigilo pero el cabrón viene hacia mí madre mía bueno los gráficos los tengo a tope los fps los tengo ahí a 60 en principio están limitados a ver si si consigo tener un rendimiento digamos que medio justo cuando lo digo me pega el tirón ¡ay! 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 pero bueno en principio debería ir bien lo tengo todo en ultra eh todo absolutamente todo en ultra ¿vale? así que mira se ha quedado quieto aquí el cervatillo ¿le pegamos al cervatillo? ¡madre en todo el ojo! en todo el ojo te la has llevado muchacho vamos a pelar a esta antes de que venga el zombie ese de ahí vamos a agacharnos bueno ya me está oliendo así que tampoco no no soluciono mucho agachándome pero vale venga que quiero el hueso por favor madre mía no lleva tiempo romper las cosas aquí ahora eh ya está cogemos esto ¿qué coño? ¿what? ¡lol! las teclas tío las putas teclas las putas teclas las putas teclas me cago en las putas teclas te puedo jugar una mala pasada el rollo este nuevo de las teclas te puedo jugar una una mala pasada ¿qué está esto? ¿lleno de lobos? ¿o qué pasa aquí? ¡ay dios mío! vale por allí más zombies ¿dónde estaba la casa? allí no me he acordado de marcar la la mina ¿por dónde estaba? era esto de aquí ¿no? vamos a marcarle aquí eh mina eso es y vamos a tirar por aquí no sé si quedarme con aquella casa es que no me gusta esta zona para nada en absoluto vamos a echar un vistazo a ver si encontramos un pueblecito o algo ¿no? algo más bonito porque ahora está así para empezar ya a meternos aquí no me no me gusta mucho la verdad molaría encontrar un vendedor para poder hacernos nuestra casa al lado de él estaría todo guapo en verdad coño macho espérate que aún encima los lobos subirán las montañas mira, mira madre mía me tienen acojonadísimo corre, corre corre, corre caballito corre por la carretera ¿qué es eso? es un cerdo quiero ese cerdo cerdito cerdícalo estate quieto cerdito no, a ver que tengo aquí el te dejo cerdito ahí te quedas ¿qué tenemos allí? otro cerdito otro cerdito que vamos a intentar darle con sigilo hola hola a ver coño menos mal vale ah, no ve y ahora tengo un lobo ahí en medio de la carretera y un zombie para aquí esto de hecho le vamos a hacer esto le vamos a hacer scrap que es en la S vale porque no nos sirve de mucho vamos a matar a esto primero no, 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 no ¿dónde era? eh en la R vale vamos a pillar el cerdícalo este a ver si no nos coge el el lobete que recordemos que tenemos un lobo ahí eso es estoy hantez y supongo que será por el lobo ¿dónde estaba? joder aquí me meto de pleno en la nieve tío yo quiero ir para allá mira allí arriba vemos algo quiero ir para allí a ver si esquivo al lobo este o es la señorita esta que sí que sí hombre que sí lo que vosotros queráis lo que digáis pero yo quiero ir para allá no sé que me ha dado ahí algo me ha dado una planta o algo eh sí una planta no sé qué coño es luego lo miro vamos por aquí el lobo ya se ha movido del sitio así que ojo madre mía tío madre mía tío pero qué es esto qué coño es esto una casa allí otra allí otra allí ey estaría guay estaría todo guapo hacerla qué susto me ha dado estaría todo guapo hacer la mansión estar yo que sé allí mira por ejemplo allí hacer la mansión estar allí la de iron man no me digáis que no estaría todo guapo estaría todo guapo a ver no sé qué coño es aquello de allí arriba pero vamos a ir echarle un vistazo a ver si eso pues nos pasamos allí la primera noche porque no tengo ganas de de hacerme una casa por aquí si os soy sincero no me está gustando nada de nada de nada esto o sea he salido en el peor sitio posible yo creo a ver un poco por ahí más plumas estoy cazado no sé por quién pero estoy cazado por favor señor ciervo parezca quieto ciervo a ver así le daré no señor ciervo mierda qué coño aquel de allí es el que me ha fichado tío va mira a tomar por culo que den por culo al ciervo macho lo del arco sigue igual de de bug hay que le pille el rollo vale lo que dan es un montón de plumas por lo que estoy viendo bastante bien no ve el puto lobo ahí cajo en la puta pero qué es esto tío no me van a dejar tranquilo no y es que estoy viendo que en una de estas voy a ir así me va a pillar un lobo y y y me va me va destrozar la vida básicamente qué coño he escuchado otro ruido que no sé lo que era una serpiente una fucking serpiente tío quita por tu pollo le he dado le he dado es que quiero saber si dan algo las serpientes pero tampoco quiero que me pique y no sé cómo coño darle a la mierda de la serpiente esta la verdad dónde tiene dónde tiene los headshots dónde va dónde va no te vayas tú serpiente ahí le ha dado ahí le ha dado otra vez está muerta ya está muerta ya tú ah mira da carne y piel vale vale eso está bien es interesante vamos a coger un poquito de aloe vera la sensibilidad vamos a pillar un poquito de aloe vera ya que estamos en el desierto yuca ya no me coge pero tengo el inventario tío de verdad lo de la w me tiene un poquito esto lo vamos a tirar que malo sea que no me den más y el panel también prefiero coger un poquito de yuca y un poquito más de aloe no sé qué coño es aquello pero parece como un vendedor o no sé un castillo o no sé qué leches es aquello vamos a echarle un vistazo no es una casa como algo detrás no es un pueblo tampoco el pueblo debe estar ahí arriba demasiado plano eso como para creo que ahí podría haber un pueblecillo bueno no sé ahora se renderizaría no a esa distancia supongo que se renderizaría el pueblecillo quita quita que no quiero saber yo nada de zombies a estas alturas hombre dejadme en paz dejadme en paz macho he salido en el peor sitio del puto planeta pero en el peor allí un campamento todo despilfarrado por ahí por las montañas pero qué es esto madre mía loco nada nada voy a volver para atrás y seguir la carretera en el otro sentido es que en el otro sentido la carretera llevaba llevaba la nieve y yo no quiero meterme a la nieve ya lo que me faltaba es aparte de pasar frío encontrarme a los colegas de la nieve a los leñadores no es mi ilusión para el primer día la verdad uy que me ha pegado el tirón ahí justo no es mi ilusión para el primer día vaya pateada que os estoy metiendo el primer día eh os estoy enseñando lo que viene siendo el mapa vaya tela vaya tela bueno que matamos a nuestro primer zombie ya digo yo por hacer algo no venga tolmocho vai esa la da en el cuello tío en el puto cuello como mola el sonido ese de de mochón eh vamos mocho tomocho señor como mola el bueno si vamos para la nieve pues me pongo el el gorrito que digo yo que algo hará si porque aquí es donde hemos salido no tiene toda la pinta los zombies por allí que coño van pelotas pero señorita vistas usted hombre está al lado de la nieve ha pillado el catarro de su vida está muerta de frío ha sido muy malo ha sido muy malo lo sé mira que montón de nidos aquí tú lo de los nidos bien eh por lo menos en esta zona a ver otro más por aquí es el paseo de los nidos os digo vale espero no estar grabando esto espero no estar haciendo el tonto ahora mismo delante delante del ordenador y que no se esté grabando nada porque realmente no tengo seguro de que se esté grabando nada porque no puedo verlo así que no sé esperemos que todo vaya bien vamos a tirar por aquí por allí hay un montón de caminos que llevan a Roma ya sabéis si todos los caminos llevan a Roma no sé es lo que lo que se suele decir ¿no? a ver prefiero el aceite y tenemos ya que hacer ¿qué coño es eso? ¡Uy! el agujero ay qué agujerico qué coño bueno pues nada seguimos quiero un pueblo quiero algo señorita ahí se queda quiero un pueblo quiero algo tengo que meterle el hut también para ver lo de la comida y todo esto buenas tardes caballero ¿qué tal? ¿bien el otro día en el mercado o qué? bueno vamos para allá eso os decía tendré que meter el hut para lo del hambre y todo eso que si no me raya bastante ¿qué es esto? yuca sí y esto crisantemon sí me interesa más la yuca ¡ah! qué susto me ha dado el cerdo ¡cerdo! me ha dado el susto en mi vida cabrón bueno pues nada voy a meter un pequeño corte y me pego por aquí a ver me meteré la nieve al final es que no me apetece nada tío pero es que no tengo no tengo más remedio es que no me queda más remedio tío que meterme en la fucking nieve para allá hay nieve para allá hay nieve para allá hay desierto y para aquí esto para dónde es para allá para allá he estado ya y había agua un montón de agua y mierdas ¿no? si es que hay nieve también a ver ¿eh? ¿qué hay allí? ¡esplanada! lo que pasa es que ahora se debería renderizar la casa o sea que allí a lo mejor no hay nada ciervo aparte de ahí eeeh you need ah vale que me quería craftear joder recipes arrow craftear vea madre mía primer día ya con ciento y muchas flechas cowboy el primer día con ciento y muchas flechas cuidado ahí ¿eh? ¡hey! un de estos meh ya me entendéis ¿qué tiro yo de aquí? el cuchillo tengo tengo otro y me llevo el garrote garrotevil garrotevil ¡ah! no, no, no 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 lo bueno lo bueno lo bueno uff ¡ay! ¡ay! que susto me ha llevado bueno falta de flechas en principio no vamos a tener Por lo que pinta esto A ver, volvemos a la carretera A ver Ay Mi corazoncito No vais a acabar con él Sí, ahí hay un pueblo definitivamente O no sé qué coño es Es un pueblo Muy bien, el primer pueblo que nos encontramos En medio de la puta nieve No, 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 eso es un desierto Espera, espera, espera ¿Han cambiado los modelados del coche también? ¿O es que han metido colores nuevos? No sé, lo veo diferente ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿La fosa de las marianas? ¿Pero qué coño? Joder Qué guapo el pueblo, ¿no? Pues se paga a mí Me voy para allá Me voy para allá Vamos a buscar una superficie medianamente plana Para hacer una estructura chiquitita Joder Pues tengo los accesos a los sitios Maravillosos Maravillosos, ¿eh? Maravillosos Esto es una maravilla, ¿eh? Bueno, al menos tengo agua Al menos en esta partida Tengo agua Que no sé si tendré agua de más Pues nos vamos a tener que meter al agua ¿Qué coño? ¿Qué jojones es eso? ¡Un buitre! Pero los buitres no salían en fases más altas del juego Ay, me cago en mi vida Voy a intentar llegar allí Aquella zona, ¿vale? Es una zona llana Y allí podré hacer una pequeña estructura Porque por aquí, macho Me vaya a llevar más tiempo Preparar el terreno Que mira, además por aquí Si seguimos Seguimos la carretera La carretera cruza Así que no nos tenemos que meter al agua Y nos lleva justo a la zona que yo quiero ¿Vale? Que es allí En ese descampado Ahí nos preparamos nuestra Pequeña base Lo que pasa es que allí Hay árboles Supongo que habrá árboles, ¿no? Si no, a ver de dónde saco yo la madera Si no, me los vengo a talar aquí Pero, joder Meterme la pateada Pues no me apetece mucho Supongo que por allí habrá Algo de madera No sé Árboles no va a haber Pero de estos que hay por el suelo A lo mejor sí Y en ese En esa zona de ahí Yo solo veo un árbol Pero puede ser que haya más Madre mía ¿Cómo estamos de comida y eso? Aquí no Aquí Comida 64 y 64 Bien, bien, bien Bien, de momento Bien Aunque nos hemos pateado Bien el El mapa, ¿eh? Joder, vaya pateada Así nada más arrancar ¿Ha sido este? ¿O es que hay alguien aquí Que está intentando saltar? Bueno, no lo sé Vamos para allá ¡Corre, corre, caballito! ¡Conejo, conejo! A la R Ahí está Vale A ver si hay, pues no sé De estas cosillas que hay por el suelo Como son troncos Como troncos secos Están en el fondo del agua En el fondo del agua Ahí, Dios mío En En el suelo Y así poder sacar un poquito de madera Y si no Pues mira A lo malo Vengo aquí ¿Cómo estoy de madera? 38 de madera nada más Es que lo que Lo suyo es hacerse un cofre ¿Vale? Para dejar las cosas Y ya luego, pues Vamos mirando A ver qué hacemos Un poquito de agua Ahí A ver Vamos para arriba Un cañón aquí Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale No sufras No sufras No sufras Vale, allí De esos A esos de Me refiero Vale Son Son estos de aquí Básicamente No dan un montón de madera De hecho No dan una mierda de madera Pero Eh Dan bonificación O he visto mal Estos dan bonificación O he visto mal A ver Uno Dos Dos Diez Sí, sí, dan bonificación Esto sí dan bonificación No entiendo nada Las cosas chiquitillas Que hay por el suelo Dan bonificación Las otras no Pues no sé A lo mejor renta Pillar estas cosillas Uy, la estamina Uy, la estamina Vamos a dejarle Eh, el vasito Me interesa ¿De dónde tengo más vasos? Tengo dos vasos Vale Vale Pues allí está el pueblo Y Yo Me voy a hacer Una pequeña base Pues Yo qué sé Una pequeña estructura Tampoco no gran cosa Aquí tenemos clay Aquí tenemos clay Allí hay otro pueblo Allí hay un pueblo Allí hay otro pueblo Pues yo creo que por aquí, ¿no? Y lo que vamos a hacer Es echarnos Una temporadita De nada aquí Para intentar Eh, saquear Estos dos pueblos Y luego Pues hacernos la casa En una zona Como Dios manda La casa a casa Vale, ahora haremos Una estructura Para intentar Hacernos la moto Y todas esas cosillas Y luego lo que viene siendo La casa Pues haremos una casa Ya Con materiales buenos Eh En otro lado ¿Qué os parece? ¿Dónde coño está? A ver Axe, por favor ¿Por qué? ¿Qué me falta? ¿Piedra? Me falta piedra, tío Me cago en la puta Me falta Te falta, te fal Vamos a hacer scrap a esto Y vamos a pillar piedra Ah, sí, claro Y con que pillo piedra con el dedo Me cago en... Joder, macho Vaya liada Vaya liada Pues nada A pillar piedritas así del suelo Acabo de pasarle por encima a otra Creo Sí Y... A craftearnos Un achita Para... A ver Por aquí Y me queda una Me queda una No puedo decir que no Un nido Que luego no lo veo A ver Una piedrecita Una piedrecita Aquí Venga Ya está Axe Fabricar Coño Y no me di cuenta Puedo hacer scrap a esta Y creo que me da piedras ¿No? ¿Ves? Me da piedras Me cago en la leche Vale Esto por aquí Esto por aquí Y vamos a farmear un poquito de piedra ¿Esto ya lo cogí? No Pues conmigo, papi Vamos a farmear un poquito de piedra Y vamos a hacernos la casa aquí Venga Una pequeña base No una casa Una pequeña estructura No sé Así podemos echar un vistazo A estos pueblecitos de aquí O también lo podríamos hacer Con aquella casa ¿No? Para Yo que sé Total ¿Eh? Ahora aquí No tengo Muchas ganas De soportar hordas Ni nada Pero sí Yo me voy a hacer Con una casa De esas de fuera Que tampoco Le meto yo que sé Algo de protección Y que sea Cosita Cosita Suave Cosita Relajada Y me hago por allí también Una estructura Para pasar una horda Que no creo que pase más aquí Y listo No tengo yo fe ni nada De tener la moto lista En una horda ¿Sabes? No No es esa mi fe Ahí está Tengo que mirar Para subir las Las skills Macho Tengo que mirar Para subir las skills Porque Joder Con las hachas así Esto es un desastre Ahí Tenemos un zombie ¿Qué coño? Un pobre cerdito Se ha pinchado Me voy a hacer Con esa casa de ahí Vamos para allá Nos vamos a encontrar Seguramente Resistencia Así que Voy a ir así Un poco suave Sin gastar Estamina Y os meto Un pequeño corte Y cuando lleguemos A la casa Pues Pues nos vemos No Ve Dos putos Voy de Quita Quita Me mata Me mata Vete Me cago en la Joder Macho Los buitres Irán A A A A A Los bichos Muertos Joder Macho Como empezamos Eh Bueno Ya estamos Aquí en la Casa Así que Vamos a darle Este sigue corriendo La vida Este cabrón Esto en feral Tiene que ser Horroroso Toma en la mocha Te caes ya O Por favor Te quieres caer ya Cabrón Que tengo Putos Buitres Encima Tengo putos Buitres Encima Y Me cago en la leche Me están llamando por teléfono Esto no puede ser Vale Un segundito Chicos Bueno Chicos Pues hemos llegado A la casa Que nos encontraremos Dentro de ella Pues No lo se Una gallina Eh Pues no lo se Para empezar Una sleeper Allí Mírala Que te he fichado Hombre Guarrona ¿Quieres una guarrona? Ayúdame con la puerta Anda Ay Fuck Bueno Espera Le rompemos nosotros la puerta Iba a dejaros esto Para el próximo capítulo Pero ya Que estamos Pues Lo vemos en este Que si Que si Que si Que si Que te ayudo Tranquila Hija de mi vida Ahí Yo te ayudo Tranquila No te preocupes Relájese Relájese Señorita Señorita Animadora Saque los pompones No me ha dado No me ha dado ni milagro Saque los pompones Señorita Mira Unas Eh Wears Ahí está Vale Vamos a echar un vistazo A ver si hay más Por dentro Si 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 Hay más No Hay un montón No Que coño Si le he dado la cabeza Si eso te mueres Señorita No No te mueras No pasa nada Me cago en Todo Que hace Bájase de la silla Señora Animadora Está muerta Pero cuantos zombies hay aquí Le estoy dando en la cabeza A mi no me jodáis Madre mía Bueno Pues nada Si tu dices que no Será que no Madre mía Mira tío Yo ya Los despierto a todos Que allí hay otro Pero si ese era el que acabo de matar Nada más entrar Se ha generado otro Madre mía De mi vida Me la estoy jugando de cojones Aquí eh Me la estoy jugando de narices Tío Yo juraría O había dos zombies Uno encima del otro O yo ese zombie Me lo cargué Y son las nueve eh O sea que Cuidado Ojo Ojo porque si no paran De salirme zombies Ahí dentro Vamos a tener Un problema ¿Esto está muerta? Si Vamos a tener Un problemón De hecho Vamos a tener Un puto problemón Antes de saquear A estos Voy adentro A ver Es que aquí salieron Que hay otro Pero estás de coña Tío Pero como hay otro ¿Qué cojones? ¿Cómo coño Puedo haber Otro tío ahí? ¡No a ver! ¿Pero qué coño es esto? ¿Qué se va a hacer de noche? ¿Qué se va a hacer de noche? Aquí hay muchos zombies No me jodas Tío Cago en la puta Que me Madre mía Madre mía Madre mía Perdón Perdón porque Este te ha callado Otra muerta Por favor Me queda el señor Este de traje ¿Dónde están? ¿Dónde está? ¡Señor de traje! Por favor Me gusta Tío Moriros ya Tío Pero ya O sea Ya Hay más por ahí Tío Pero que coño Hay más por ahí Tú Madre mía Esto no lo puedo romper Ahí lo dejo Si está durmiendo Pues que pase la noche Durmiendo ahí Vale Esto está Voy a saquear rápido Estos zombies Muy bien Muy bien No puedo cogerlo Bien Tiro algún powder Vale Bueno Chicos Que nada Que lo vamos a ir dejando por aquí Voy a esconder aquí Estoy Un detector Prrrr Primer día intenso Intenso Un oso Lobos Buitres Serpientes Eh ¿Qué más queréis? O sea ¿Qué más queréis? Zombies Sleepers Dios mío de mi vida Que el primer día lo hemos visto casi todo En cuanto a enemigos Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Si os ha gustado Le dais ahí el botoncito de like Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Dale a like! ¡Dale a like!